y hoy vamos a celebrar un tema sabroso ritmo de cumbia titulado nada más o menos que para todas las mujeres arrepentidas hoy este tema queremos dedicarlo señores saben que si para toda la gente que hoy señores saben que si para todas aquellas que han perdido un amor y se han arrepentido el tema dedicado para todas las mujeres engañadoras que se arrepienten al final del camino se llama arrepentida el grupo los quiero escucha el tema esto es para enamorados y hoy agarra a tu pareja el grupo los quiero esta noche con el diablo de tonuca vamos a ver se llama arrepentida ahora bala que baile los reyes están en chicolva escucha agarra a tu pareja esto te escucha sabroso vamos a bailar se llama titula arrepentida para todas las arrepentidas después de tanto amor que paso te ibas con el cuéntame ahora agarra tus cosas y lárgate arrepentida super vamos a bailar y son los solitarios de los reyes para chelas el guama para esas llamar marina mexicana ahí está ahí está échalo échalo el sabor de mi tierra te ves para la sagitario ocho mañana en Catepec ya sabe siempre para la banda de Catepec en Catecumbia ahí va no me buscaría no me buscaría yo le estoy corriendo atrás esas arrepentida ahí va no me llamaría y me escribiría y me busqué bueno que estamos y haremos no meschoolos pero para la SM18 La familia mexicana, el pichón para la perrilla, fumador cabezas, para el suy, el pucho, el gato, las mozas maris, papuchos, hacia el cielo, vamos a ver, Panico TV, la Oni, Oni TV, Sonido Tornado, y otros acompañan, Sonido Tornado, ahí está, Pizca López y Diablo, para la gran familia mexicana, para primos locos, niños conga, niños malos, Jorge el Chivo, el pollo, el puchis, A la ley del terror, los reyes están en su culpa, para que sean misteriosos, que no se acompañan, ahí está, A ese para el crucito, el paquete, para la chemo, guancho, el cheto para todos mis dejados, misteriosos, los reyes están en su culpa, Se llama arrepentida, para que sean misteriosos, que no se acompañan, ahí está, Está, para la Bebe, al Kino Nortevel, ahí está, Bebe, al Kino Nortevel, ahí está, Y ahora está, que no se acompañan, ahí está, Está, que no se acompañan, ahí está, Está, que no se acompañan, ahí está, Para el campo, bala, Evi, que para parche, Sapo, Que está haciendo para el barrio, Chemo, San Luis, Lutas, Se llama arrepentida Ahí va Sale con sabor Para maldades que a payasos dicen La Roma y la Mexicana Para toda la gente de Santa Clara Para Pato Loco el Suri Para Gany Cachetes Para Muerto Merechi Para Choludo el Condor Para el Pequeado El Cris Vegas el Goofy Ahí está Acábala, acábala, acábala Se llama arrepentida Ahí está Arrepentida Para niños revolucioneros Para Ocraniones Peractivos Y lo manda a su Simbao De Clubela Conmigo Para Paola Paulita Salud Moicenero Ahí se llama sabroso Señor Sabe que si Para toda la banda Que nos acompaña Señor Sabe que si Se salve a la ocasión El Tiempo de Toluca El Tiempo de Toluca Sabe que si Vuelta a su En 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 ¡Gracias!